La vida que vivo yo, Dios me enseñó a valorarla Soy un hombre que nació con el exceso de palabras Porque el destino fue cruel y las manos me quitaran Soy de corazón alegre y amargarme nunca puedo Como mi brazo derecho Dios me ha mandado del cielo A mi hermano José, te veas como lo quiero Él se preocupa por mí, casi todo lo adivina Y con su gran intención me hace más fácil la vida Que yo me sienta amargado es lo que más lo lastima Yo me llamo Enrique Herrera y soy nativo de Ocampo Radico en Gensir y Torida y los espero en mi rancho Con bucanas y cabritos y un conjunto tocando Amigos, tengo de todos mi amistad sale a la vista Tengo gente de trabajo también, algunos artistas Mi rancho lo está haciendo cada vez que me visitan Tengo mi rancho, me gusta vestir banquero Traigo una suburbia nueva, mi Harley de color negro Con un embrague a mi lado, alta, me siento en el cielo Ahí traigo a mi primo Mario que siempre anda bien dispuesto Si algo les debe José, diganme ahí se lo completo De Florida a Zamaulipas, ahí les dejo mi respeto ¡Gracias! Gracias por ver el video.